Ya muchachos, entonces ya vamos a ver el tema de la lista gráfica y con dos tipos de datos o con strings, ya, que va a ser una lista de strings o con objetos. Y finalmente, ¿qué vamos a ver? No sé si en este video, pero en otro que haga. Vamos a ver cómo generar o cómo guardar mejor una lista completa a un archivo. Ya hay que eso se llama serialización. Eso es lo que quiero ver hoy día. Y la lista gráfica se llama JList, ese es el nombre. Pero en la parte back del código, en la parte de atrás, vamos a nosotros seguir teniendo listas, ya, del tipo objeto o líneas, no sé cómo lo vamos a hacer. Entonces quiero ver esos datos nuevos. Bueno, entonces para ello vamos a abrir Netflix, vamos a generar un nuevo proyecto. Entonces, lo que hicimos fue crear prueba JList1. Vamos a crear un nuevo paquete. Prueba, y dentro vamos a nosotros tener un formulario. O sea, clic, ¿no es cierto? Nuevo, JFrame. Y ese formulario va a ser prueba 1. Ya vamos a hacer pruebas, ¿no? Con un JList, con una JList, una lista gráfica. Entonces, mientras... Prueba, prueba, ¿no? Ahora, para que no se pierdan, vamos a hacer una lista gráfica. Vamos a tener en el ejemplo 1, una lista con string, ¿no? Ya. Y vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, hay otra forma de hacer, la que vamos a ver en este video en específico, es una forma más simple. La otra forma es con interfase, pero eso se ve en el ramo que viene después de este, ¿ya? Por ahora va a ser una forma súper sencilla. Otra cosa que cabe destacar acá, es que para poner datos en una lista, en un JList, esos datos deben ser un vector, en este caso. Entonces, vamos a nosotros poner una lista, pero debe ser un vector. Entonces, vamos a ver cómo nosotros transformar esa lista a un vector. Entonces, ¿cómo hacer eso? Eso es muy fácil. Yo digo, tu array, ¿no? Y yo paso esa lista completa a un vector. ¿Ya? Va a ser súper sencilla. Entonces, vamos a ver el tema de la lista en la paleta al lado. Uno busca List. ¿Ya? O sea, si no se ve bien desde atrás. Ahí está, List. Dice JavaXSwingJList, un componente que aloja, no es cierto, que aloja, no sé inglés, maravilloso. Pero debe ser objetos. Uno o más objetos desde una lista. Eso es lo que dice alguien que sepa inglés. Que permita a los usuarios seleccionar, parece. Sí. Uno o más objetos. Uno o más objetos desde una lista. Entonces, yo arrastro un JList y lo vamos a posicionar acá. Entonces, recuerden, para que no se pierdan, para que no se pierdan, mi idea es tener una lista de objetos string en este caso, de unas palabras. Entonces, vamos a tener un TextField también arriba. Y al lado de ese TextField, un botón para ir añadiendo, ¿cierto? Vamos a mejorar estos textos. Añadir. Y los espero ahí. Entonces, fíjate que acá aparece ítem 1 hasta el 5. ¿Cómo yo borro esos ítems? Me voy a las propiedades. En la parte de al lado. Y dice Model. Pincho los tres puntitos. Y borro. ¿Ya? Si te muestro, ¿cuál son? ¿Hm? Entonces, yo quiero dejar ese modelo vacío. Vacío. Para yo añadir ítems a esa lista. Recuerden que, según el ejemplo, va a ser de Strings. ¿Ya? No, como decía, como van. Tú pinchas propiedades. Puede ser también. Y Model. Los tres puntitos. Y borras. ¿Es el tema? Ok. Y Close. Entonces, atención. Recuerden que necesitamos también una lista. Por detrás de esto. Que yo no voy a llamar Data. Entonces, me voy al código. Al código. Voy a borrar este tema. Voy a poner el código. Y vamos a necesitar una lista. Entonces, yo, como atributo del formulario. Private list. ¿Cierto? Va a ser una lista de String. Lo voy a llamar Datos. Por ejemplo. ¿Ya? Y obviamente, debo hacer ese import desde Java. Punto útil. Punto todo. O punto ArrayList. Y list inmediatamente. Entonces, esa lista. Obviamente la voy a crear vacía. Con el ArrayList. Tengo esa lista. Me voy al diseño. Y voy a programar el botón Añadir. Y a ese textbox le vamos a poner un nombre. TXT. Dato. Puede ser. TXT. Dato. A ese textbox. Y a la lista gráfica. Ando original. Así que le voy a poner lista gráfica. ¿Ok? Ando original hoy día. Lista gráfica. Al botón. BTN. Agregar. ¿Ya? O sea. Su. Su. Navegador. Debe quedar así. Tenemos la lista gráfica. TXT. Dato. Y BTN. Agregar. Añadir. O añadir. Es que. La. La E. No se puede poner en. En Y. Por eso yo puse la etna. Debe quedar. TXT. NIE. NIE. Pégate. Es que aquí. Me quedan ambrados. Que no puedo volver. Ya. Entonces. ¿Cuál es mi idea? Si yo coloco play. Pongo key. Y. Mi idea es. Por ejemplo. Añadir. Palabras. Si me damos casa. Pinche el botón. Y. Se. Añada casa. Y se borra este tema de ahí. ¿Sí o no? Después añado. No sé. Perro. Añadir. Y. Que casa. Y perro. ¿Sí? Así sucesivamente. Yo pueda quizás aquí. Seleccionar. Entonces vamos a. Programar el botón. Añadir. ¿Qué es lo que va a hacer? Primero tengo que rescatar el dato. ¿No? Entonces. String dato. Va a ser igual a. Txt dato. Le puse yo. Punto. Y. El text. Así obtengo. El texto de. La casilla de txt dato. Después de eso. Mucha atención muchachos. A la lista datos. Que es la lista no gráfica. En este caso. Vamos a añadir. El dato. La palabra. Añado. El dato. A la lista datos. Si se confunde mucho con datos para allá y para acá. Vamos a cambiar mejor como palabra. Y el text box. Con el. Pincho ahí y pongo control R. Para que me es rápido. Y el txt dato yo le voy a colocar txt palabra. Entonces. Y a la. A la lista ahí. Agrego la palabra. Ahora. ¿Cómo agrego. La lista completa. A la lista gráfica. Eso es lo que quiero hacer. Entonces digo. Lista gráfica. Punto. Y hay un método. Que se llama. Set list data. Y lo que le entrego. Es un. Vector de objetos. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a nosotros decir. Quiero entregarle. La lista datos. Pero esa lista datos. No es un vector. Entonces yo lo que le voy a entregar. Lo voy a transformar. A un arreglo. Y listo. Después de eso. Yo tengo que borrar quizá. El txt palabra. Punto set text. Y voy a dejar. El cursor ahí. Y dejo ahí para que copia. Vamos a ver en ejecución. Entonces cómo funciona. A ver. Yo pongo casa. Añadir. Ahí está. Mira. Casa. Perro. Ahora está perro. Es por orden de llegada. Por ejemplo. No. Por orden de llegada. Araña. Por orden de llegada. Es una lista. Entonces fíjate que ahora ya. Quedó aquí. Puede ser computador. Lo único malo de esto. Es que va a quedar. Va a quedar. Una lista. Pero de. Palabras. Strings. O sea. Pongan atención. Vamos a ver. Lo último de este video. Va a ser. Cómo. Cómo rescatar. Ese dato de una lista. Si. Entonces. Para ello vamos a nosotros necesitar. Otro botón. Y vamos a necesitar. Un label. Por ejemplo. Ya. Para que muestre esa. Información. Donde. Ese botón. Va a tener la palabra ver. Y su nombre va a ser. Btnver. Ya. Y ese label. Lo voy a cambiar el nombre a. Lbl. Palabra. Lo voy a poner así. Un label. Una etiqueta. Una etiqueta. Ahora. Mejor pongan atención un poquito muchachos. Por favor. Y de ahí. Los dejo escribir. ¿Cuál es la idea? Pongan atención. Primero. Después. Lo voy a dar tiempo para escribir. La idea es que yo pinche. Un ítem. De esa lista. Ponga ver. Y cargue en el label. Lo que yo quise mostrar. Lo que yo. Pinche en este caso. Entonces. Vamos a programar. El botón ver. Entonces. Vamos a rescatar. La palabra. String palabra. De ahí. Le voy a dar tiempo para escribir. Muchachos. Por favor. Muchachos. Y voy a rescatar. Desde la lista gráfica. Get. Selected. Value. O get. Selected. Value. Pero. Lo que me retorna. Es un objeto. Entonces. Yo voy a tener que decir. Punto. To the string. Y listo. Ahí yo tengo. La. Palabra seleccionada. Y ahora voy a ponerlo en el label. Lbl. Palabra. Punto. Set. Text. Y voy a mostrar. Esa palabra. O sea. Si lo vemos. En ejecución. Vamos a. Añadir. Casa. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. Foca. Araña. Listo. Yo veo. Casa. Ver. Ahí está. Araña. Ver. Foca. Ya. Entonces. Este. Este video. Que veo hasta aquí. Es muy simple. De cómo agregar. Y te suena lista. En el. En el video. Que. Que viene. Ya no van a ser. Solamente. Líneas. De. Spring. Vaya. Ser objeto completo. Ya. Seguire. Seguire. Gracias por ver el video